Y ahora en Santa Fe Directo vamos a hablar de lo que está pasando con una de las listas de Cambiemos para estas próximas elecciones. En el caso de Montevera y en el caso de Beto Palero que ha sido objetado por el Tribunal Electoral de la Provincia. Lo tenemos con nosotros a Ramiro Adalaglio, titular de la Unión Cívica Radical, que ha realizado presentaciones en las últimas horas respecto de esto. ¿Por qué no se lo quiere habilitar a Palero como candidato? Sí, no se oficializa la lista de Beto Palero en Montevera y la verdad que es una preocupación de todos los partidos que integramos Cambiemos. En el sentido de que Beto tiene cinco elecciones ya en Montevera, cuatro de esas elecciones el pueblo en Montevera lo eligió como presidente comunal. Y por un rigorismo formal, entendemos, de la Secretaría Electoral, él tiene una dificultad en los nueve, tan solo nueve avales tuvo que presentar. Él los presenta en tiempo y forma, se cuestionó la pertenencia o no a la afiliación de algunos de los partidos. Cuestiones formales que no son cuestiones de cuestionamiento, ni del candidato Palero, ni de la lista de Palero. Si no es de los avales, que son los afiliados que deben apoyar que él se presente a elecciones, es el 1,6% de los afiliados. O sea, un número realmente simbólico. Y este rigorismo de formalidades, entendemos por parte de la Secretaría Electoral, le impide presentarse a elecciones. Nosotros lo apelamos, apelamos a la justicia electoral, que esto, como en todas las cuestiones de todo el proceso electoral, siempre se está a favor de la participación de la gente. Si hay un cuestionamiento de domicilio, si hay un cuestionamiento... Se debería ser más flexible, ¿no? Siempre se es muy flexible, incluso en algunas listas de diputados renunció casi la mitad y se los dejó reemplazar esos nombres. Siempre se está a favor de la participación de la gente a elecciones y que después la gente elija quién va a ser el próximo presidente comunal de Montevera. Beto, como te decía, de cinco oportunidades, cuatro elecciones las ganó. Así que estamos esperando seguramente entre hoy y mañana que el Tribunal Electoral resuelva alrededor de esto. Estamos esperanzados, apelamos que resuelvan bien esta cuestión, que entiendo y remarco un rigorismo que no es un cuestionamiento a la persona de Pallero, no es un cuestionamiento a la lista, sino a los avales que se debían presentar, que es una cuestión muy simbólica. Y no es una cuestión menor también de una situación de gente como muchos distritos en toda la provincia de Cambiemos y de otras fuerzas. Hay jóvenes o gente que por primera vez hace su experiencia en la política y está muy bien y comete algún error y por ahí pierde la oportunidad de participar por no cumplimentar todo lo que es necesario para hacerlo. En este caso estamos hablando de un presidente comunal que no se lo deja participar de un proceso electoral, no es una cuestión menor. Sabemos que Beto el otro día hicimos una conferencia de prensa en el partido, pero a la tarde nos fuimos hasta allá a Montevera, tiene un corzódromo, una plasión muy importante. Y la verdad que muchísima gente se acercó a acercar su solidaridad, incluso dirigentes políticos de otros partidos que lo van a enfrentar electoralmente. Se solidarizaron con Beto, una persona muy querida en Montevera y que deja todos los días su vida, prácticamente esto de presidir la comuna de Montevera es la vida de Beto. Y entonces mucha gente afligida, Beto mismo también, esperamos que la justicia electoral lo resuelva. Bueno, tiene que resolverse rápido, digo, porque se tienen que imprimir las boletas ya, ¿no? Entre hoy y mañana yo entiendo que ya se están mandando imprimir las boletas, así que seguramente el Tribunal Electoral va a subsanar lo que entiendo que fue un error de la seditaría electoral. Entiendo que el Tribunal Electoral lo va a subsanar seguramente entre hoy y mañana. Y Beto, como la gran cantidad de ciudadanos que quieren ser representantes de sus vecinos, va a poder presentarse a las elecciones. ¿Tienen conocimiento de casos similares a lo que le ha pasado a Beto Palero? Digo, que se hayan hecho objeciones así tan puntuales sobre los avales. Infinidad, infinidad de casos similares, pero todo resuelto de la manera que te digo. O sea, el Tribunal, la Secretaría Electoral avisaba, miren gente de Cambiemos, en esta lista de problemas avales, traigan más. En el caso de Beto, me olvidé de decirlo, cuando se entera que uno o dos de los avales que presenta había algún tipo de cuestionamiento, lleva inmediatamente 11 más para que no haya ningún tipo de duda. Sí que no es un problema, digamos, conseguir los avales. Tal cual, tal cual. Yo lo decía el otro día cuando se juntó la gran cantidad de gente en Montevera a apoyarlo, que si con 9 avales y había, no sé, 100, 200 personas, es el problema del apoyo que tiene que tener Beto para poder presentarse a elecciones, miren la cantidad de gente que está acá. Él presentó 11 avales más y, bueno, infinidad de casos, como vos preguntás, se resolvieron de una u otra manera, como dicen los abogados, perfeccionando algo que tuvo por ahí algún defecto. El acto de presentación de avales se perfeccionó, reemplazando los avales que puedan haber tenido cualquier tipo de cuestionamiento y no hubo esta situación de no oficializar la lista. Nos parece por eso preocupante de que haya sido, en el caso de Montevera, un caso donde, por ejemplo, este reemplazo de avales que se presentaron no hayan sido tomados. Pero entendemos, te reitero, para mí es por ahí un error que se cometió en la Secretaría Electoral que el Tribunal Electoral seguramente va a subsanar. Bueno, se tienen que tener novedades ya. Y hoy o mañana, así que mucha ansiedad, mucha preocupación, constantemente al teléfono con Beto allá en Montevera y lo que he visto y me contan es que gran cantidad de vecinos pasando por la comuna a preguntarles si va a poder o no presentar selección. No estamos hablando si ya se está definiendo quién va a ser el próximo presidente de Comunidad o lo va a hacer la gente el 28 de abril y después el 16 de junio. Pero preocupados de que Beto no pueda ni siquiera presentar selección. Bueno, veremos qué pasa. Entonces, Ramiro, gracias por venir a Santa Fe. No, gracias a ustedes.